Google, esta empresa tecnológica, está presentando su iniciativa Crece con Google en Casa, que es una plataforma para que los emprendedores, dueños de negocios, empleados, educadores, estudiantes y todo tipo de personas puedan acceder a información y recursos que permitan impulsar su negocio y mejorar sus habilidades digitales. Las capacitaciones serán gratuitas, esto es de lo más leído y lo más visto en tendencias en las redes y esto se llevará a cabo del martes 21 al viernes 24 de abril, o sea, toda esta semana pueden ustedes googlearlo, pueden verlo, se llama Crece con Google en Casa, esta iniciativa y ahora sí, pasamos a nuestras entrevistas.